La vida en la calle Recuerdo tu risa convertido en un canto Recuerdo tu llanto que se ahogaba de amor Como quisiera cantarte mamá Como quisiera mirarte mamá Yo te veo y no veo mujer como tú Que yo pueda encontrar yo te veo Y no veo mujer como tú Que me pueda abrazar con el corazón Chiquillo valiente con guitarra de palo Recuerda que nunca de faltarte mi fe Aprende a vivir con el dolor sobre hombros Por ti doy la vida y lo que quede también Como quisiera cantarte mamá Como quisiera mirarte mamá Yo te veo y no veo mujer como tú Que yo pueda encontrar yo te veo Y no veo mujer como tú Que me pueda abrazar con el corazón Oh, como quisiera mirarte mamá Como quisiera mirarte mamá Como quisiera mirarte mamá Yo quiero cantarte mamá, como quisiera mirarte mamá Quisiera mirarte mamá, como quisiera cantarte mamá Hoy solo quiero cantarte mamá Gracias por ver el video